Voces Valientes Bienvenidos a Voces Valientes, el primer videocast de la prensa gráfica en el que profundizamos en la vida e historia de defensores de derechos humanos en El Salvador. La Voz Valiente que nos acompaña hoy es la de Omar Jarkín, quien es Secretario General del Comité de Familiares, Inmigrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador. Bienvenido, Omar. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos a todos los televidentes y televidentes por que puedan estar en este programa. Bueno, nosotros como cofamilia realmente vamos a platicar un poco y podemos darle alguna información sobre los casos que van para los Estados Unidos. Si a alguien le interesa, pues puede incluso después de esta entrevista, es el número de teléfono para que nos puedan contactar. Muchas gracias, Omar. Gracias por atender nuestro llamado y por estar con nosotros hoy. Quiero empezar ahondando un poco, como le he explicado y le explico a nuestras audiencias en las ediciones anteriores. Intentamos profundizar en la vida de defensores de derechos humanos y lo hemos elegido a usted para conocer un poco cómo es esa lucha de defender los derechos humanos de personas migrantes, pero también los que han quedado acá y que de alguna manera son víctimas paralelas del flagelo de personas que desaparecen en la búsqueda de migrar hacia Estados Unidos o hacia otros países. Quiero empezar preguntándole cómo usted decide sumarse a Cofamide, a este proyecto y cómo surge esta lucha por defender estos derechos. Bueno, quiero comentarles que en el 2014 yo tenía a mi hijo que se llama David Alexander Jaquín Pineda, es un joven de 24 años que decide viajar con otros dos jóvenes. Yo realmente poderlo decir, porque lo digo con honestidad, yo nunca estuve de acuerdo que él viajara y se lo dije, le puse las opciones de cada país. Una de ellas fue, yo le dije que siguiera estudiando, que esa es una oportunidad que realmente es muy valiosa y que es muy válida en nuestro país para salir adelante. Entonces, viene mi hijo y me dijo, no, que él viajaba. Entonces, lo que quiero decirles de que realmente en mi caso, pues, no es por nada, pero yo tuve que ir a hipotecar, por decir así la palabra, mi casa, que ya tenía pagada. Me decirse, pues, también de un vehículo que era mío y algo otras cosas, posesiones, para que él caminara en el viaje. Pero realmente sí decirles de que estas cuestiones de este viaje realmente es de pensarlas muy bien, no solo dejarse salir, porque hay consecuencias en el camino las cuales realmente muchas veces no nos informamos y solo agarramos viaje en camino, porque a veces muchas personas deportadas que vienen de Estados Unidos le vienen contando a las personas de acá que hay grandezas, que ahí hay dinero, que tuvieron buen carro, que tienen buen apartamento y buenos trabajos. Puede que sea verdad, pero el caso de allá. La pregunta sería, ¿a qué costo de la vida podemos nosotros llegar a estar allá? Como ejemplo específico, mi hijo está desaparecido, ya tiene más de nueve años de estar desaparecido. Yo pagué un coyote, en su momento me costó 12 mil dólares, y a esta fecha yo me pregunto, ¿dónde está? Si está vivo o está fallecido. Realmente yo no me doy cuenta de qué puede pasar. Omar, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa salida de su hijo del país? ¿Cómo se enteran ustedes que no hay más señales de él? Bueno, la verdad que nosotros, cuando él estaba en Reynosa, me pegó una llamada informándome, diciéndome, mira, ya estoy aquí en Reynosa y toda la cuestión. Pero cuando yo platico con él, que le consulté, mira David, que estás enfermo, que tenés, porque lo sentí bien apagado. Él me dijo que todo estaba bien, que no sé qué, e incluso pusimos una clave de una palabra que se llama caballo. Nosotros no tenemos ningún caballo, ni los conocemos, pero sí, la clave era esa. Yo le dije, si te secuestran, porque él me iba pidiendo dinero en el camino, si te secuestran, solo mencioné al final, papá, ¿cómo está el caballo que dejé? ¿Cómo está el caballo? Yo iba a decir inmediatamente, ah, me lo han secuestrado, por lo menos tener esa idea para ver qué movimiento. Entonces, pero al final, hasta fui yo quien le mencioné la palabra caballo, y él me dijo, no, papá, no te preocupes, todo está bien. A esto, ya son nueve años, que realmente, en mi caso, yo no sé si él está vivo o fallecido. Después de eso, yo llegué a la organización Cofamide, realmente decirle, primero fui a Cancillería, perdón, a poner el aviso que le llaman, porque así le llaman allá, pero realmente, pues, después de ahí, el que me atendió, yo empecé a curiosear, porque yo había visto en la televisión unas madres que salían con una foto aquí en el pecho, que decían que iban para México, pero yo no sabía nada de Cofamide, pero ahí me dieron la dirección, yo pedí que me dieran la dirección, que me dijeran, y todo, y de ahí me vine para Cofamide, vine a poner el caso de mi hijo. Ese fue el primer paso que yo llegué a conocer Cofamide y dejé el caso. Al año, el secretario de búsqueda, que en ese momento estaba, me llamó, diciéndome que si podía venir a la organización para poderle apoyar en el trabajo que él hacía. Bueno, yo, gustosamente y todo, yo me vine, pues, para el comité, realmente apoyar lo que era medio tiempo, estar de 8 a 12, lo más tarde a 1 de la tarde. Realmente yo empecé como un miembro común, estuve un año como miembro. Después, pues, en asamblea yo fui elegido como secretario de búsqueda. Después, en otros tres años, yo he sido elegido como secretario general, y ahora actualmente tengo la reelección de secretario general por estos tres años hasta el 2025. ¿Cómo se realiza, Omar, este proceso de búsqueda? Es decir, es difícil saber que hay un familiar desaparecido, del que no se sabe nada, pero ustedes intentan guiar a las personas para que haya un proceso. Sí, es un proceso. Primero, nosotros, la persona llega con familia, le decimos que llega con familia para llenar una ficha de unos campos, donde realmente al final le solicitamos que nos cuente la versión y que nos diga la última llamada, la última comunicación que tuvo y en qué lugar, si específicamente puede decirlo. A partir de eso, realmente nosotros empezamos esa búsqueda, que mandamos la información a Cancillería, porque recuérdense que este trabajo directamente es de Cancillería, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es apoyar como organización civil, pero al mismo tiempo tenemos alianzas y aliados en México, organizaciones como el Servicio Jesuita Migrante, HIP Camina, Fundación para la Justicia de México, en fin, tenemos varios allá en los cuales nosotros mandamos información o solicitamos información para que se nos dé inmediatamente, inmediatamente que le den búsqueda a esta persona, es como cuando están en la estación migratoria alguien detenido y él habla, que dice que lo tienen detenido, nosotros hablamos a Cancillería inmediatamente pidiendo que verifiquen que esta persona esté ahí, ustedes sabrán porque todo es delicado. De esos lugares, pues muchas veces las personas se desaparecen, que los tienen detenidos, cuando vienen a decir dicen, se desapareció. Entonces, por eso a veces inmediatamente nos damos a Cancillería, mire, tal persona, esto y esto, que ha viajado a tal parte, está detenido en tal parte y necesitamos que verifiquen, porque al verificar ellos estaría diciendo de que ya hay conocimiento de nuestro gobierno y de nosotros, que realmente la persona está ahí, que no le vayan a dar, como dicen, la vayan a sacar para otro lado y sea una persona desaparecida. Omar, queremos ilustrar a quienes nos sintonizan a través de Voces Valientes cómo es el proceso a través justamente de su caso, de lo que usted vivió. ¿Cómo fue para usted? ¿Qué camino se siguió? ¿Cómo fue buscar al principio, imagino que en solitario y luego con la ayuda de Cofamide? ¿Pero cómo fue para usted y qué le ha mantenido durante tantos años? Más allá de que se haya convertido en secretario general y esté ayudando, pero a nivel personal, ¿cómo ha logrado usted sostener este proceso durante tanto tiempo? Bueno, como ustedes saben, realmente este es un proceso psicológico y pues una pregunta que uno se puede hacer es ¿qué pasó? ¿Qué yo pagué dinero? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y eso puede volver loco a uno, pero al mismo tiempo decirle que en su momento realmente lo que uno lo sostiene realmente para mí es estar en Cofamide, es ser miembro de Cofamide. Nosotros tenemos talleres psicológicos, psicosociales, tenemos también contacto con otros familiares, otras personas que tienen personas desaparecidas, otras personas que ya entregamos sus casos, que han venido fallecidos, pero sin embargo están apoyando a la organización y nos damos aliento realmente. Lo que sí quisiera decirles que yo al principio yo decía que por qué me había pasado a mí, que por qué me había pasado a mí la desaparecida de mi hijo, cuando realmente no es solo a mí, somos miles y miles de casos de personas desaparecidas que hay, pero realmente cuando ya se llega a Cofamide o cuando llega a Cofamide me voy dando cuenta de que realmente esto es una problemática realmente que está sucediendo y una realidad que se vive día a día, que muchas personas están viajando y están siendo desaparecidas. Tenemos algunas cifras por acá. En 2022 la cifra de salvareños retornados rondó casi las 14 mil personas, es decir, 14 mil personas que intentaron migrar, que fueron identificados y enviados de regreso al país. En el caso que usted nos comenta, bueno, en el personal, su hijo iba buscando un mejor futuro a Estados Unidos. ¿Cómo es ese proceso o de escuchar a otras personas que también están haciendo lo mismo y que pese a que son regresadas o retornadas, deciden seguir insistiendo en esto? ¿Qué se aconseja en esos casos? Bueno, yo podría decir que realmente como Cofamide somos parte del conmigrante, el conmigrante son muchas instituciones de gobierno que realmente se está trabajando, ya se está viendo esta problemática nuestro gobierno. La idea es de que toda persona deportada que venga se está hablando de capacitarle, darles pequeñas iniciativas de negocio e incluso yo he propuesto de que eso no es suficiente, sino que también hay que abrir puertas porque una empresa, perdón, una persona que es en Estados Unidos capacitada en un área, acá puede poner su buena empresa con apoyo del gobierno, con apoyo propio, pero la idea es la sociabilidad no la tiene, nadie lo conoce, entonces sería de abrir, la idea es que les van a abrir las puertas para que estas personas puedan quedarse en el país trabajando. O sea, que se vea de que la posibilidad de vivir no sea solo en Estados Unidos, sino también aquí en nuestro país, porque regresar el viaje migratorio, irregular y documentado, es irse a arriesgar. Acuérdense de que hay carteles, hay ladrones comunes, hay narcotraficantes, el clima está hoy perverso, en los desiertos mucha gente muere, el río Bravo mucha gente queda ahogada, mucha gente queda muerta, entonces yo conozco un caso de una persona, voy a reservar el nombre, un migrante que ya había estado en Estados Unidos, fue y parece que regresó a El Salvador ya en otra ida que él quiso ir, pues nosotros hará un mes, ya los retornamos fallecidos, de haya retornado al país, y él ya había ido, pues supuestamente conocía, pero yo lo que vuelvo a decir que el entorno de la migración, si yo pasé por un lugar donde no era peligroso, cuando yo vuelva, en términos de tres meses, un año, eso ya es diferente. O sea, ya allí donde no había maleantes, ya puede que ese sea un paso de maleantes, y acuérdense de que esa gente, por lo que son dólares, lo que dicen que es dinero, ellos exigen, y a veces quizás yo como migrante no puedo dar más que unos 200, 300 dólares, y si el hombre me pide mil, yo cómo le puedo dar mil dólares y no lo llevo, entonces ahí es donde le pueden hacer daño a la persona diciendo que no se le quiere dar. Entonces sería muy bueno que realmente todo aquel que venga al país mejor busque la oportunidad de vivir, aquí se puede vivir, busquemos los medios, las oportunidades, y realmente, y también hay muchos programas de parte de nuestro gobierno que está implementando, que ya unos ya se fueron trabajados y otros que están por trabajar para salir adelante. Aquí hay buena oportunidad y decirles de que se puede ganar el día a día lo necesario para sobrevivir. Omar, ¿cómo es el vivir en el día a día, regresando un poco al impacto emocional que tienen los familiares, es cómo vivir el día a día con una persona, sin saber dónde está una persona que ha desaparecido en este intento de emigrar? En el caso suyo, el caso de su hijo, ¿cómo es? Bueno, lo que sucede es esto, fíjese de que el día a día realmente es bien duro, porque como vuelvo a comentarle, nosotros quedamos en el día cero, en el día que ellos se fueron, y la desaparición de ellos, para nosotros el primer día, nosotros pueden pasar, para mí ya pasaron nueve años, pero yo siempre regreso al primer día cuando me dijeron que él estaba desaparecido. Entonces, pero realmente decirles que también el cuerpo psicológicamente nosotros podemos enfermarnos y la psicología es de que el cuerpo pasa corporalmente, transmite las enfermedades y esas enfermedades a veces son crónicas, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, insomnio, son muchas enfermedades graves, crónicas, las cuales a veces de la situación que vivimos y que pasamos a pensar y pensar y pensar y pensar en lo mismo, puede que lleguemos a enfermarnos, por ello es bien necesario que nosotros, los que tenemos una persona desaparecida, si no quieren buscar un comité, si no quisieran buscar una organización, sería bueno que por lo menos que se trate con un psicólogo, si pueden personalmente, eso les ayudaría mucho. Ahora, ¿usted tuvo la oportunidad de hacer estos viajes que realizan para ir a buscar a familiares? Pues fíjense de que yo anduve en México en el 2018, tuve la oportunidad de viajar en la caravana de Madre Centroamericana, que somos invitados todos los años a México por el Movimiento Migrante Mesoamericano, y la idea de ir allá es de ir a hacer incidencia, ir a hacer búsqueda y al mismo tiempo recorrer la ruta migratoria, donde pasan en los albergues, donde pasan todos los migrantes, donde se les da alimentación, se les da ropa, se permiten que se bañen y que estén tres días ahí para descanso y que puedan seguir, pero la idea realmente de nosotros que pasamos por ahí como padres y madres o familiares de los migrantes, que nos demos cuenta que a veces, muchas veces nosotros decimos, es un ejemplo que puede estar pasando y pasa en El Salvador, que a veces las abuelas le dicen a los niños, niñas de 15 años o 14 años, mira, ya está grandecita, ya está bien bonita, yo quizás ya le voy a decir a tu papá que te mande a traer o a tu mamá que te vas a traer para que le vayas a ayudar. La situación hay que pensarlo porque recuérdense de que realmente el viaje no es un viaje de placer, realmente el viaje americano, realmente se vuelve una pesadilla al final. Entonces nosotros decimos siempre esto, migrar es un derecho y no hacerlo también, pero hay que informarse antes de salir de las fronteras donde nosotros a qué riesgo lo vamos a enfrentar, porque yo diría que muchas personas que ya están fuera de nuestras fronteras y están viviendo violaciones, acosos, golpes y robos y, bueno, muchas situaciones bien difíciles en el camino, a veces dicen, mejor ni me hubiera venido. Si me hubieran dicho que esto me iba a pasar, yo no me hubiera venido. Pero eso es lo importante, hacer que estamos a las órdenes como organización, está la Cancillería que puede informar, está la Procuraduría de Derechos Humanos y estamos por familia que podemos dar esa información. Y en el caso personal, Omar, de su hijo, ¿usted tuvo algún último indicio o ha tenido algún último indicio acerca de qué pudo haber pasado con él? No, realmente solo decirle que pues lo he buscado lo que son las cárceles, varias cárceles de México, así directamente, buscándolo y no ha habido ninguna información que él pueda estar por esos lados. Bueno, pues nosotros también decirle que somos un director del Banco de Datos Forense que está conformado por el Equipo Antropólogo Argentino de México, Cancillería de nuestro país, Procuraduría de Derechos Humanos y Cofamide. Este banco lo que hace es dar una respuesta pero en estado fallecido. Entonces nosotros tenemos este banco en el cual los restos que están en México y en los desiertos de Estados Unidos, el Equipo Antropólogo Argentino, pues solicita permisos para poder viajar, para ir a hacer cruces con restos que hay en el camino para verificar si uno de ellos pudiera, en este caso, ser mi hijo o algún familiar de Cofamide que andamos buscando. Entonces, este es un proceso de trabajo en el cual realmente todo esto es gratuito, solamente decirles de que sí, lo que necesitamos es tiempo del familiar. Omar, en estos viajes, en este viaje que usted me comenta aquí sobre la ruta del migrante, donde pueden ver también los lugares donde se quedan las personas que están migrando. ¿Qué es lo que más le impactó? ¿Qué es lo que más impacta cuando llegan y ven a las personas que intentan llegar al suelo estadounidense? Fíjense que es bastante difícil, les voy a decir, y esto que nosotros lo hemos recorrido en un microbus, Pullman, cómodamente, esos kilómetros de México y Alcoestado son grandísimos, no son chiquitos, pero poderles decir que mucha gente va a pie, mucha gente va en el tren, entonces cuando la persona llega, realmente a veces llega sin zapatos, llega sin ropa, y bueno, y bastante cansada de ese gran viaje, además de eso, recuérdense que tienen que ir huyendo de mafiosos, autoridades, y de mucha gente que realmente les quiere hacer daño. Y decirles, pues, de que lo que impacta es de que a veces uno creería que ir para los Estados Unidos es un viaje bien fácil, que se dice que solo es de caminar, solo es de aguantar frío, aguantar hambre, y pequeñas cositas así, no, no, hay mucho más en el trasfondo de esto, hay mucho más peligro que hay que ir evadiendo, y realmente al final yo creo que se hace una pesadilla. Omar, en esta labor de hacer esta tarea de búsqueda de inmigrantes desaparecidos, y también ejercer la labor de defensor de derechos humanos, ¿qué es lo más difícil que ha resultado para usted, además de compaginar, como ya nos decía, este tiempo entre su labor diaria y dirigir a otras personas, pero ¿qué es lo más difícil? ¿Amenazas? ¿Hay algún precance? Fíjense que lo más difícil, nosotros como cofamilia, en mi experiencia, sería a veces la imposibilidad que se tiene, va, de que no podemos hacer, les voy a comentar rapidito, tenemos cuatro casos de salvadoreños que fueron notificados en el 2013 a los familiares aquí en El Salvador, y a esta fecha todavía se encuentran allá en México, en Tamaulipas, en los cementerios clandestinos, pero en ese tiempo se sacaron, se identificaron según por ADN, y cuando ya el banco forense fue a pedírselos a México, que dieran esos cuerpos, que iban a hacer el ADN, porque nosotros siempre lo hacemos, para reconfirmar, ya lo habían tirado a fosas comunes y dicen, no, no sabemos, ah, no, ¿cuál es cuerpo? ¿Cuál es cuerpo? Primero decían que cuál es cuerpo, al final aceptaron y dijeron, sí, ¿a dónde están? No, los volvimos a tirar a fosas comunes, ¿y en cuál? No, no sabemos, como son muchas fosas comunes y cientos de cuerpos o restos que hay, no es solo de que, solo un familiar está ahí, este es, entonces no chequearon dónde los tiraron, así que ahora a esta fecha, los familiares están reclamando a esos restos de ese familiar, entonces la impotencia que se siente es de que realmente nosotros como cofamilia mandamos información a México, a organizaciones, pedimos que se trabaje este tema, es más, ha habido una mesa o hay una mesa de diálogo sobre este tema, sobre estos cuerpos realmente que son del Salvador, pero realmente pues México lo que dice es que no hay dinero, que es bien difícil, que no tiene forense, que esto y aquello y esto y aquello, entonces realmente decirles de que si por nosotros fuera, pues ya hubiéramos ido, como dicen, llevar palas y todo para ir a enterrar y sacar esos cuerpos, pero como no es solo de hacer eso, ¿verdad? Entonces la imposibilidad de dar una respuesta a los familiares, porque realmente yo le digo, pues el que no lo ha vivido esto ni se lo deseamos, porque realmente hay mucho, mucho flagelo en lo que estamos viviendo y pasando, pero al final con la fuerza de Dios y de los compañeros, pues estamos saliendo adelante. Justamente usted mencionaba previamente, en una entrevista previa, que cofamilia está compuesto casi un 80% por madres que se encargan de hacer búsqueda, prácticamente los padres que se dedican a esto son minoría, en su caso, que es un papá buscando a su hijo. ¿Cuál es la diferencia, justamente, si nos puede, desde su experiencia aclarar, entre que haga la búsqueda de un papá a una mamá? Bueno, la diferencia no es ninguna, realmente, recuérdese que los familiares los amamos y los queremos igual, es peor si son nuestros hijos, pero igual andan esposos buscando a su esposa, esposos buscando a la esposa, abuelos, padres, tíos, nietos, hermanos, son familias realmente las que buscamos, pero al final, pues decirles de que diferencias no hay ninguna, sencillamente, pues somos, como comité, estamos unidos, estamos dando un trabajo y haciendo una lucha por localizar, porque nosotros realmente retomamos y regresamos restos de personas que fallecieron ya de 5, 10, 15, 20 años, que realmente fueron fallecidos, pero con trabajo del banco, nosotros estamos regresando a esa persona y con el apoyo de Cancillería. Omar, ¿hay alguna historia que usted guarde como una historia de éxito, de que después de muchos años han logrado resolver uno de los casos y dar un poco de tranquilidad a los familiares? Pues claro que sí, rapidamente, solo que hay un caso, voy a cambiar el nombre nada más por proteger la dignidad de la persona, apellido Grijalba, la madre buscaba a su hijo que se perdió hace 32 años en la ruta migratoria, la última comunicación fue en Tapachula, y desde entonces ella empezó a hacer búsqueda, empezó a hacer búsqueda porque ella estaba en Estados Unidos, y vino a Cofamide, contactó con nosotros, que si ella podía usar el emblema de nosotros, Cofamide usa, y nosotros dijimos que sí, que no había ningún problema. Ella empezó a hacer su búsqueda como madre, a poner esto, a poner aquello, una red y buscarlo y buscarlo. A los 32 años decirle que a mí me pegan una llamada de un guatemalteco que estaba en los Estados Unidos, un guatemalteco, perdón, diciendo que él tiene a una persona, apellido Grijalba, me dijo el nombre, esto y esto y esto, y que decía que era salvadoreño. Entonces cuando dijo el nombre de la mamá, a mí me sonó, vea, de lo del expediente, y dije yo, sí, así se llama, al siguiente día verifique el expediente, el nombre de él, el nombre de la mamá, y de dónde son, del lado de su lután, todo pegaba. Entonces dijimos, lo que yo hice como Cofamide es activar las partes del banco, activé también a Cancillería, como Cancillería, y activamos también a Fundación para la Justicia, incluso los MP, los fiscales de México, porque todos nosotros le andamos dando búsquedas a estos casos, de una u otra manera estamos buscándolos. Entonces la idea es de que la persona sí apareció, hicimos la verificación por ADN, porque no íbamos a pasar solo por el nombre, porque él no anda identificado, andaba estilo calle y desorientado. Entonces por el ADN dijimos que sí, se verificaba que la señora era la mamá. Vaya, hallamos ese caso, entonces cada parte hicimos lo que le correspondía hacer para apoyar este caso en vida después de 32 años, y poderles decir a aquellos que tienen un desaparecido que sí, roguémosle a Dios que pueda dar una respuesta, y que los familiares podrían de una u otra manera estar vivos por ahí. Es un caso que da mucha esperanza, en cierta medida. Quiero cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, con una última pregunta. Quiero conocer su opinión, dada la coyuntura, no solo a nivel de migración que se vive todavía en el país, como decíamos, de las cifras que todavía hay personas que siguen migrando, pero ¿cómo vislumbra usted esta lucha por defender derechos humanos de migrantes, de familiares, en los próximos años, dada la coyuntura del país? Bueno, yo consideraría que el comité realmente nosotros somos apolíticos, no tenemos ninguna postura en la política, ni de ningún color. Lo que sí podemos decirle es que le decimos al gobierno, nuestro gobierno en turno, y también a muchas personas que realmente nuestro trabajo, Cofamide nació para hacer una búsqueda, y mientras Cofamide esté vivo, por decirlo así, y estemos trabajando, Omar Jarquín, pues después de estos tres años yo me puedo ir, ya no voy a estar en el comité, pero va a haber otro secretario general, y el fin de Cofamide es dar una respuesta de aquellos familiares que realmente están desaparecidos en la ruta migratoria, e incluso cuando ya se encuentran que son restos o cenizas y son repatriadas al país, poderles decir que si están dentro del banco de datos forenses de migrantes no localizados, de que hace búsqueda de los migrantes, todo es gratuito. Les digo esto porque a veces mucho la gente no se aboca porque dice cuánto costará, saber si es dinero. Nosotros no cobramos dinero, lo que necesitamos es tiempo e información de ustedes para poderle buscar a su familiar. Pero sin duda alguna es difícil separar el nombre de Omar Jarquín de esta lucha ya, de personas. No, siempre vamos a acompañar ya. De alguna manera, como miembro, correcto, cuando ya no esté como miembro. Bueno, le agradecemos mucho el tiempo que ha dedicado a nuestra entrevista y la atención hacia nuestros espectadores. Bueno, gracias por todo, gracias por habernos invitado y despedirme de ustedes y quedamos a las órdenes. Entonces, nosotros como Confamide, si ustedes quieren este teléfono, es el que yo uso, es el 78-5483-78. Está activo las 24 horas. Usted puede llamar a la hora que usted solicite y necesite y aquí le vamos a atender. Muchas gracias. Despedimos esta edición de Voces Valientes. Gracias por la sintonía. Este es un programa producción de La Prensa Gráfica con la coordinación de Raúl Mercado, Julio Polío y Liliana Flamenco y la conducción de este servidor, David Bernal. Sintonícenos en redes sociales. Nos vemos en la próxima edición. Gracias.